Los adultos nos quejamos de la falta de interés de niños y adolescentes por los estudios. Nos preocupa que ellos adquieran la costumbre de obtener las metas con el mínimo de esfuerzo y lo más rápido posible. La escuela debería ser el lugar del saber a partir de la creatividad, pero a veces parece importar más como sitio para aprobar, aprobar de cualquier manera, copiando o mintiendo y nada de esfuerzo. La escuela debería ser un sitio ideal para compartir inquietudes y ser felices en igualdad de derechos y oportunidades. Si es así, ¿por qué algunos adolescentes y niños no participan o rechazan totalmente el vínculo escolar? ¿Qué causas se esconden tras esta actitud? ¿Será posible revertirla? Hoy, en Mitos de la Salud, dialogamos sobre apatía o desmotivación escolar. Con Vivian García y una voz autorizada de la psiquiatría infanto-juvenil en Cuba. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud. Usted sabe el programa donde se dan las manos mente y corazón. Ya está presentado nuestro tema, vamos a hablar de apatía y desmotivación. Creo que en muchos momentos de la vida, todos los seres humanos nos sentimos apáticos o desmotivados ante situaciones específicas, cotidianas además propias, las que nos hacen habitualmente la vida. La diferencia está en el sentido común, en la inteligencia y en la manera que tenemos para reponernos a ellas. Pero vamos a hablar de esa apatía y de esa desmotivación cuando se convierten en un problema patológico. Para esclarecer las no pocas interrogantes que siempre preparo en este programa, cuento nuevamente con el privilegio de intercambiar con la doctora Edeltez Cuenca, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, psiquiatra de segundo grado y miembro de la Sociedad Cubana de Psiquiatría. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Vivian. Muchas gracias por la invitación. Gracias por continuar, como digo yo, su jornada laboral en este programa. Doctora Edeltez, vamos a definir los conceptos de apatía y desmotivación. ¿Qué podemos entender desde el punto de vista de su especialidad por estos términos? Es importante comenzar por aquí porque está muy relacionado con la personalidad. La personalidad es el grado más alto de desarrollo de los procesos psicológicos y evidentemente la motivación y los intereses, las necesidades están ligados a la personalidad. Pero hoy vamos a hablar en sentido contrario, desmotivación o apatía. Entendemos por desmotivación la falta de interés o la falta de afecto de una persona hacia un objeto, hacia una situación, hacia una tarea o hacia el desarrollo creativo de su personalidad o de su futuro. Y apatía sería el grado extremo de falta de contenido afectivo o de interés hacia ese objeto, situación, persona, estímulo. Es frecuente esto en nuestro país. ¿Es cierto que en los últimos años ha aumentado la apatía y la desmotivación? La apatía y la desmotivación, aunque no tenemos datos estadísticos a nivel mundial en la adolescencia fundamentalmente, ha habido un incremento. Un incremento al igual que en el adulto joven y también en otras edades de la vida, pero bueno, estamos tratando de niños y adolescentes. ¿Es cierto que puede convertirse en una enfermedad? Como decíamos, puede ser desde un síntoma, pasando por un síndrome, que es un conjunto de síntomas, hasta llegar a una enfermedad propiamente dicha. Vamos entonces a hacer la primera pausa en nuestra conversación. ¿Está de acuerdo, doctora? Yo les recuerdo que estamos absolutamente en vivo. Tenemos el teléfono 24 45 34 47. Si le interesa agregar alguna pregunta a este cuestionario relacionado con el tema, le invito a que nos llame ahora mismo. Ya está lista Bexy Segura Oro desde exteriores para establecer el contacto con nuestros televidentes. Buenas tardes, Bexy. Gracias y muy buenas tardes. El saludo para todo nuestro equipo allá en el estudio. Es muy bueno que hablemos de este tema de la tarde de hoy, la apatía o desmotivación escolar. Y yo estoy, como ven, en exteriores, para dialogar con los holguineros y holguineras al respecto. Por eso los invito para que me acompañen en esta tarde. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la apatía o desmotivación escolar? Sí, pero no sé si la opinión que yo tengo es muy radical. Mira, para mí todo empieza en el hogar. ¿Entiendes? Y lógicamente la escuela tiene también su participación en eso. Pero no es menos cierto que hay una serie de cuestiones tecnológicas, equipos de telefonía, que atraen mucho a los niños y que los padres de alguna forma tratan de complacer a sus hijos y eso los hace pensar más en esos aparatos que en la escuela. Lo primero que se debe hacer con un niño es la casa, enseñarlo. Porque yo tengo mis hijos, usted a lo mejor no los tiene todavía, pero usted y yo, por ejemplo, que sea su esposo, somos los que tenemos que darle educación. Ellos van a la escuela a aprender apatía o como que los niños no quieren ir a la escuela. Sí, yo no, bueno, al menos no he escuchado de eso, porque yo a mis niños les inculco eso para que vayan a la escuela. Es cuando uno no tiene el deseo para ir a la escuela por algún motivo, puede ser por bullying o por falta de conocimiento, por varias cosas puede ser. ¿Sabe por qué a algunos niños también y adolescentes les ocurre esto? No sé por qué será. En tu criterio, ¿qué puede desmotivar a un joven así como ustedes de ir a la escuela? La calle, principalmente en el día de hoy. Principalmente yo diría la causa, a mi modo de ver, parte de la familia. ¿Crees que esto pueda convertirse en algo patológico, o sea, que influya en la actitud de la persona que lo padezca, en la parte psicológica? Sí, cómo no, porque al desmotivar a la persona de ir hacia un centro de trabajo o escolar, pierde como los sueños y la ilusión de ser alguien mejor en un futuro. Después de este primer contacto, yo estoy devolviendo la señal a nuestro estudio, pero solicito que nos encontremos en un segundo momento. Muchas gracias. Gracias a TIBEX, gracias por estas opiniones además tan atinadas e interesantes que en el transcurso de nuestra conversación vamos a esclarecer con nuestra invitada, la doctora Edeltés Cuenca. Antes quisiera que me aclarara una duda. Digamos que dentro de la apatía y la desmotivación existen diferentes clasificaciones o niveles, doctora. No podemos llamarles niveles como tales, pero sí intensidad. Está desde una apatía discreta, específicamente a una asignatura, a una materia, a un profesor, a algo específico, hasta la apatía total, a no solamente hasta la vida, hasta emprender cosas, hasta su vida futura, hasta su proyecto de vida. Ahora, esto es algo que comienza a veces muy temprano y la familia, que nuestros televidentes hacen tanto énfasis en esto y comparto mucho de estos criterios, no se percata, la maestra, la escuela tampoco, y si se percatan lo subestiman. ¿Cómo se manifiesta la apatía y la desmotivación en estas edades? Bueno, la apatía y la desmotivación se manifiestan en independencia de la etapa del desarrollo del niño. No es lo mismo un niño preescolar que no es frecuente la apatía porque la actividad fundamental es el juego. Muchas veces ya vemos en el escolar es donde se manifiesta, con el rechazo a la escuela, con el llanto, a veces con manifestaciones digestivas o de otros órganos y aparatos, y aún más frecuente en la adolescencia y todavía más intenso se presenta cuando termina en el nivel de secundaria básica. De esas maneras se puede manifestar, o sea, si observamos que un niño de pronto tiene rechazo a la escuela, está desmotivado, incluso con su higiene personal, con la organización en el cuarto, todos estos son síntomas que nos pueden ir, digamos que anunciando que hay un trastorno de apatía y desmotivación. Ahora, ¿qué puede causar esto, doctora? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? De la apatía y de la desmotivación. Las causas pueden ser fundamentalmente, pueden estar en el niño, pueden ser en el niño, causas biológicas en el niño, como por ejemplo dificultades para comprender nuevas materias, pueden ser también en la familia, como bien se decía, va a decir el televidente, por el manejo o la falta de motivación en la familia, por el aprendizaje del niño, o la ayuda que se le ofrece, o no lograr que el niño sea independiente, pero pueden presentarse también por factores escolares, por factores institucionales, que no siempre pueden ser porque el niño no aprenda bien, se desmotive, sino por el bullying, que se rían del niño porque no sabe, entonces el niño va perdiendo motivación, o por el manejo de las características individuales de los estudiantes por los profesores. A ver, pero dentro de las causas, usted me explicaba, poniéndonos de acuerdo para este programa, que existen causas biológicas, por ejemplo, no sé, algún trastorno bioquímico, o alguna enfermedad, alguna lesión cerebral, puede causar, puede ser causa de apatía y desmotivación? Aunque son las menos frecuentes, pero en el caso de los niños y adolescentes, una lesión a nivel de los lóbulos prefrontal, a nivel de las amígdalas, a nivel de los núcleos del tálamo, a nivel de neurotransmisores o aminas biógenas que disminuyen y pueden producir, llegar a una depresión y llegar también muchas veces a otras enfermedades que se describen como la esquizofrenia, donde se dice que las aminas biógenas, la disminución de las aminas biógenas influyen en la aparición, en la precipitación de la enfermedad, porque es una enfermedad de causa puramente genética, y entonces ese paciente esquizofrénico puede llegar hasta la apatía total, o sea que pueden ir desde muy leve, con la poca motivación o dificultad en la comprensión, hasta la esquizofrénia. Y esa apatía, esta apatía, o sea, estas causas que son biológicas, que usted nos acaba de explicar, requieren tratamiento? Sí requieren tratamiento, requieren primero un diagnóstico. Claro, el diagnóstico y luego tratamiento. Y luego el tratamiento en dependencia de la causa. Bueno, yo la voy a invitar a hacer una pausa otra vez en nuestra conversación y vamos a adentrarnos en los factores socioculturales, en las causas de la desmotivación y la apatía escolar. Es tiempo para la sección lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo y es muy interesante porque usted alguna vez se ha preguntado por qué algunos niños o niñas muerden o incluso se comen la goma de los lápices. ¿Por qué los niños muerden los lápices? Diversos psicólogos coinciden en que existen muchos motivos por lo que los niños muerden el lápiz, la goma, papeles, los labios y hasta las uñas. Sin embargo, este comportamiento compulsivo surge desde el cerebro con el fin de amortiguar el estrés, aburrimiento, ansiedad y miedo, emociones generadas por una situación negativa. Por ello, los psicólogos manifiestan que estos comportamientos no se tratan de hábitos, sino que están relacionados directamente con la salud mental. La Asociación Americana de Psiquiatría señala que el morderse las uñas, al igual que al lápiz, se trata de un trastorno de control de impulsos, así como una alerta de ansiedad. Investigaciones refieren que estos comportamientos se presentan en un 30% de los niños con edades entre 7 y 10 años y que su incidencia disminuye con la madurez, aunque muchos adultos mantienen estos hábitos. La doctora Adelte Cuenca, especialista en psiquiatría infantil juvenil, especialista de segundo grado, me decían, incluso se muerden el cuello de la camisa. Hay algunos niños. Frente, cuando los niños están ansiosos y también cuando sufren una desmotivación por algo o tienen dificultades en las relaciones con otros niños, la ansiedad se puede manifestar, como bien vimos en el video. Bueno, están entrando algunas llamadas y ya hay una, antes de hablar de los factores socioculturales, que quiere que usted esclarezca qué se entiende por bullying. Bueno, el bullying es un término que se utiliza a nivel internacional y bueno, nosotros no lo utilizamos aquí, pero realmente el término en realidad que se utiliza es el bonche, el trajín, el niño que es agredido por otros niños, ya sea físico, verbal, con nombres o apodos que un poco avergüenzan al niño o que le faltan el respeto. Y entonces, generalmente es con niños que no saben defenderse. Y frente a esto, el niño puede tener una falta de motivación para ir a la escuela, puede deprimirse y puede hasta realizar conductas autoagresivas. Cómo no. Ahora, en todo esto que hemos abordado en los primeros minutos de nuestro programa, ¿dónde quedan los aspectos socioculturales que intervienen? Incluso, yo me atrevería a decir, doctora, que promueven la ocurrencia de la apatía y la desmotivación. Los factores socioculturales los consideramos tan importantes o más importantes que los biológicos. Porque generalmente cuando llegan a nosotros y buscamos las causas, como te decía, en dependencia de la edad, encontramos que en la temprana infancia este niño tal vez no tuvo la oportunidad de interactuar con otros niños para socializarse, ya eso es un factor. No tuvo la oportunidad de lograr tiempo para su actividad fundamental, que es el juego en el preescolar. Muchas veces tuvo una necesidad afectiva, una carencia afectiva. Muchas veces conviven en una familia disfuncional donde hay violencia entre los miembros de la familia. Muchas veces este niño fue agredido verbalmente también. Y bueno, al pasar a la etapa escolar, este niño ya va con dificultades, que no se cumplieron las tareas de etapas anteriores, entonces este niño no sabe defenderse, no sabe estudiar solo, no tiene motivación porque la familia no le ha inculcado la motivación por nuevos conocimientos, porque no los tienen ellos o porque consideran que no es importante para la vida obtener nuevos conocimientos, porque consideran que no es importante trazarse metas, sino que un poco es viven por vivir. El sentido de la vida realmente no se desarrolla, no se va desarrollando según va creciendo el niño. Y bueno, muchas veces también estos niños en esta etapa tienen trastornos neuróticos, pero influidos muchas veces no solamente por lo biológico que ya hablamos, sino por los factores culturales. Según van creciendo también hay que tener en cuenta el desarrollo de la personalidad, porque si un niño no tiene interés, ni motivaciones, ni aspiraciones, ni intereses, cuando llega la adolescencia tampoco ha satisfecho las necesidades de etapas anteriores y realmente lo menos que le interesa es ir a la escuela, sino como bien decíamos, le interesa ir para la calle, unirse a los amigos, tal vez ir a una fiesta. Y si es un adolescente grandecito ya de la segunda etapa, entre 14 y 15 años, muchas veces pierde la motivación por los estudios y un poco hasta dicen que quieren trabajar porque no piensan en el futuro, sino en el presente inmediato. Y es que hay modelos en ese sentido que es bien difícil el tema que usted está abordando porque hoy por hoy se promueven modelos, entre comillas, porque la palabra yo creo que no sería la adecuada, que no tienen nada que ver con lo que quisiéramos lograr con nuestros hijos. Vemos patrones en los medios de comunicación, en la sociedad, de obtener las cosas con el mínimo esfuerzo, lo más fácil posible, no, digamos, se fortalece la perseverancia, la constancia, la consagración, sino todo lo contrario, la persona atimadora, la persona que engaña, la persona que gana dinero de manera fácil. Y entonces los mismos jóvenes dicen que eso es lo que quieren hacer en la vida. Esto es muy importante porque no es solo en nuestro país. A nivel internacional en la adolescencia ha cambiado mucho y muchas veces, no en todos los adolescentes, pero en un grupo de adolescentes y hasta de familia, hay una tendencia a una vida hedónica, de placer, consumista, que está influyendo negativamente. Y como hablamos del tema de motivación, las motivaciones y la desmotivación tienen que ver mucho con los valores. Y además de con los valores, con el proyecto de vida que se va estructurando desde que el niño ya es pequeño, cuando se le pregunta qué quieres ser cuando tú seas grande, y cuando ya pasa la escuela, hacia dónde se dirigen los intereses, las aspiraciones de ese niño para poder llegar a la meta, en dependencia de las capacidades, siempre teniendo en cuenta las posibilidades y las capacidades individuales del niño como tal. Ahora, en este sentido, por ejemplo, yo también como ser social, a veces nos hemos tenido que enfrentar a situaciones en las que los padres responsabilizan a la escuela. La escuela responsabiliza a la familia, y si no, ambos dicen, no es el tiempo que nos ha tocado vivir. Desde su experiencia también como psiquiatra, de tantos años, atendiendo a niños, niñas y adolescentes, ¿qué pudiera decirnos de esto? Como la canción de Buena Fe, la culpa, la maldita culpa, entonces aquí no la tiene nadie. Sí, realmente la culpa como tal no la tiene nadie, pero un poco el dejar de hacer para evitar la motivación, sí pienso que es responsabilidad, si no culpa es responsabilidad de muchas personas, comenzando desde la familia, cuando se decide traer un niño al mundo, el matrimonio, la pareja, porque a veces no hay responsabilidad para eso, hasta los cuidados que se le facilitan o la satisfacción de las necesidades que el niño tiene desde la lactancia, el preescolar, y también el afecto y el cariño, como yo decía ahorita, y la estimulación por el desarrollo de habilidades y capacidades para enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Además de la familia, es importante también la escuela, pero yo diría que a partes iguales, a partes iguales, porque un maestro debe ser motivador, debe ser sano, debe desarrollar un aprendizaje creativo, no nada más instructivo, sino con creatividad y ver las motivaciones de los estudiantes, para que los estudiantes aprendan y se motiven a la vez, a la vez que desarrollan valores en correspondencia, con gusto, preferencia, intereses, y que tenga la posibilidad de ir perfilando el aspecto vocacional, el aspecto de los valores, el aspecto social de nuestro proyecto como tal. Cómo no, a veces nos agobiamos con los problemas y pensamos que los problemas son del mundo, y no, los problemas son de uno, y uno tiene que ser responsable, como usted dice, de que trae a esos hijos al mundo para que asuman la vida desde ópticas diferentes y no sientan ante situaciones determinadas apatía y desmotivación, como decíamos desde un inicio. Otra pequeña pausa en nuestra conversación, estoy recibiendo llamadas al 24-45-34-47, y yo creo que hoy no he mencionado el mito que vamos a desentrañar. Dicen que todo esto es malcriadez, cierto, falso, mito o realidad. Una pequeña pausa. Bueno, ¿dónde queda esto de las causas de la apatía y la desmotivación? Que es una de las llamadas que acabo de recibir, el estrés, la falta de sueño, el consumo de alcohol y de otras sustancias. ¿Esto también puede causar apatía y desmotivación? Todas las causas que tú señalas, desde el estrés hasta el alcoholismo, las adicciones, hasta las adicciones a los huecos, además también la depresión, puede llevar a una apatía y a una desmotivación. Y esto es muy interesante porque estas causas que estamos mencionando, sí necesitan atención lo antes posible, porque influye negativamente en el desarrollo personal, en el desarrollo creativo del individuo. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, a propósito de esto que usted nos está diciendo? ¿Cuáles serían las consecuencias de subestimar estos signos, estos síntomas de la apatía y de la desmotivación? ¿Las consecuencias en un individuo? Si nosotros no le damos el valor que tiene, las consecuencias pueden ir a una enfermedad psiquiátrica, como una depresión seria, a un trastorno neurótico, pueden ir también a la ideación o a los intentos suicida, a la unión a grupos con conducta antisocial, donde tal vez estén desmotivados por el aprendizaje, pero encuentren incondicionalmente aceptación en un grupo con conducta negativa, hasta a veces las fugas de la casa, las fugas del hogar, las fugas de la escuela, y también hasta las conductas antisociales o los trastornos de conducta. Que para eso sí no hay desmotivación o apatía. Que para eso puede que tenga desmotivación para los estudios, que es el tema, y para otras actividades... No la tenga. No la tenga. Mire, una llamada que nos ha entrado, agradezco muchísimo, dice, doctora, el niño tiene ocho años y tiene fobia escolar, se desmaya, le da erupción en la piel, diarrea, vómitos, tiene escuela especial, ¿qué usted sugiere en este problema con el niño, con mi niño? Dice la madre. La fobia escolar es un trastorno, podemos decir, psíquico, frecuente en la infancia. No grave, pero sí frecuente, pero sí muy aparatoso, porque produce muchos síntomas, como bien dice la madre que hace la llamada. Generalmente hay que buscar las causas, como nosotros decíamos, en un triángulo, en el niño, en la familia y en la escuela. En la sociedad. Y bueno, y también la escuela es una institución que está enclavada en la sociedad. Y nunca, es un solo factor, siempre es multifactorial y siempre es tan unido, como decimos nosotros, de este triángulo los tres ángulos. Familia, escuela como institución de la sociedad y el niño. Y realmente el niño necesita tratamiento psicofarmacológico cuando hay una fobia escolar. Y atención, porque una fobia escolar puede agravarse y complicarse con un trastorno mayor, independientemente de que se encuentre en la enseñanza especial. Mire, qué bien. Vamos a hacer otra pausa en la conversación. Ya me dice mi coordinador, tengo otras llamadas, vamos a hacerlas inmediatamente. Que Vexi está en exteriores. Vexi, bienvenida nuevamente adelante. Reitero las buenas tardes y les agradezco por este segundo contacto. Continuamos en exteriores para hablar de la temática de esta tarde en el programa Mitos de la Salud. ¿Cómo pudiéramos modificar estas conductas en su criterio si le pasara algo así? Yo, por mi parte, como padre, yo lo modifico en mi casa. Y cuando le diga, no me puedes ir allí, no me puedes ir. Y no te puedes juntar con ese vecino porque no tiene las cualidades que tiene usted, no te puedes juntar. Bueno, yo supongo que eso tenga que ver también con los maestros y las personas que trabajan educativamente con uno. Porque ellos son los que, como dicen en la escuela, es nuestra segunda casa porque son los que nos forman y nos ayudan. Y después de escuchar estas interesantes opiniones me estoy despidiendo, pero con la promesa de que nos volvamos a encontrar dentro de siete días. Gracias y pasen una excelente tarde. Es una lástima que el tiempo se nos haya agotado porque hay llamadas muy interesantes que, bueno, en la versión radial trataremos de responder. Antes de despedirnos, doctora, en 30 segundos, ¿cómo se puede motivar entonces a los niños? ¿Cómo desde la familia podemos ayudar a revertir todo esto, a que la escuela, a que la sociedad sea el lugar donde vamos a aprender, donde vamos a triunfar, pero de manera adecuada? La forma de poder lograr mejorar estas dificultades que son frecuentes es en la comunidad. Y en la comunidad es la escuela el escenario fundamental donde permanece más tiempo el niño. Pero la escuela sola no puede. Necesita la interacción de la familia, de las organizaciones y organismos en general de la comunidad y de otros profesionales tal vez que puedan utilizar métodos activos participativos que motiven a adolescentes, a niños y adolescentes a lograr participar en la escuela con el objetivo de llegar a la meta que se puedan proponer. Entonces cuando no quieren ir a la escuela no es porque sea solamente malcriadez. ¿Mito o realidad? Yo nosotros pensamos que no es una realidad. Porque cuando un niño no quiere ir a la escuela hay que ver las causas. Siempre hay causas. No a nadie deja, se desinteresa por, en este caso por la escuela o por la familia o por cualquier situación. Por gusto. Por gusto. Si no tiene causa, hay que buscar las causas y al encontrar las causas debe tener solución el problema siempre. Bueno, yo tengo una amiga allá en la despedida que llegaba a comprar lápices de colores, plastilina, libritos de cuento y le llevaba a la maestra para que discretamente ella se los diera a su niño y él entonces se sintiera motivado. Son herramientas que la familia con ayuda puede buscar. Gracias doctora. Gracias por estar con nosotros y por supuesto en nuestra despedida le adelanto que en próximas emisiones estaré hablando de hernias vaginales o prolaxo vaginal. Otro de los temas que usted ha solicitado a nuestro programa. Gracias y buenas tardes. La próxima semana estaremos de regreso para desentrañar otro mito. La invitación entonces para encontrarnos aquí en Mitos de la Salud. Un programa donde se dan la mano, cerebro y corazón. Gracias.